Con información de acá de Concepción, porque el emblemático, histórico, Liceo Enrique Molina Garmendia está en aniversario, un bicentenario de aniversario, y ya nos acompaña en estudio. Julio González, ¿cómo está, Rector? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas tardes. Bueno, gracias a usted. Y bueno, tiene varias actividades, estábamos conversando sobre lo que ha sido también esta serie de actividades donde han celebrado junto a esos estudiantes, profesores y profesoras que históricamente han dado a Concepción, e incluso, me atrevo a decir, a toda la provincia, grandes elementos, ¿cierto?, para nuestra sociedad. Y ahora, bueno, todos celebrando con música. Sí, y a todo el país, el aporte. En particular, colocar el contexto, ¿no es cierto?, de que estamos desarrollando un proyecto de FNDR que nos aportó 260 millones de pesos y permitió iniciar las celebraciones del Bicentenario del Liceo Enrique Molina Garmendia a fines de julio, con el lanzamiento de un carnaval. Luego ya una actividad del acto propiamente tal, que es el 9 de agosto, con un acto en la mañana y en la tarde, donde tuvimos, y se mostraban, tienen alguna imagen ustedes, en Iuivaldi en particular, por ejemplo, a nuestro exalumno, rector de la Universidad de Chile. Y así también, ¿cierto?, sumamos conversatorio, en este minuto se está desarrollando un interescolar de futsal, de básquetbol, y lo que viene, lo que nos convoca ahora, ¿no es cierto?, es este sábado y este domingo, en torno al jazz. Oye, qué impresionante el jazz. Yo he tenido la posibilidad de escuchar objetos juveniles alrededor de Chile, y siempre llama la atención, el manejo, el interés por los jóvenes, por el jazz. Y, bueno, a buena hora aquí. Muchas gracias, señor director. Tenemos el calendario del día domingo. Ahí está el día domingo, empieza a las 3 de la tarde y terminas a las 8 de la noche, a las 20 horas. Ahí tenemos Semillero Chihuayante, la Big Band Jazz de Hualpén, Big Band del Colegio Raiket de Yumbel, Chillán, el Colegio Juan Bosco, la Big Band Juvenil de Concepción, y claramente cierra este concierto la Big Band de Concepción. Ahí está música en vivo, full track también, todo esto. ¿Dónde va a ser el rector? Sí, destacar dos puntos. Primero, el Liceo Enrique Molina es, a mucha honra, ¿no es cierto?, la cuna del jazz, material de Chile, con todas sus letras, en Concepción. Dado que, en dependencias del liceo, ensaya particularmente un músico muy destacado, ¿no es cierto?, para Concepción y para el país, como es Ignacio González, saxofonista, y productor, ¿no es cierto?, y emprendedor del jazz en Concepción. Entonces, todo el jazz ensaya en el Liceo Enrique Molina, más allá de la Big Band de los estudiantes, ¿no es cierto?, y de otras agrupaciones. Esta actividad va a ser en lo que denominamos nosotros el Ágora, también conocido como estacionamiento, pero Ágora es un nombre más poético, ¿no es cierto?, porque es el espacio donde se piensa, en donde se recrea. Y recién en la mañana veíamos una recreación de Enrique Molina, y él destacaba un texto de un actor que encarnaba a Enrique Molina, la música al servicio de la educación. Y la música al servicio de la educación va a estar, ¿no es cierto?, en dos momentos. Uno el día sábado, que dice relación con la formación, y ahí vamos a tener a 150 estudiantes en promedio que forman parte de la Big Band. Y esos estudiantes, esos estudiantes, hombres, mujeres, ¿no es cierto?, van a tener acceso a masterclasses, de destacados profesionales en distintos instrumentos, ¿no es cierto?, como saxofón, como master brass, como master trompeta, improvisación. Y van a poder, ¿no es cierto?, por ejemplo, tomar contacto con el director en Insigne, en el país, de la Conchalilla Jazz Band, y que viene desde Valdivia. Ya el día domingo, en la tarde, a partir de las 15 horas, el público que va a estar, ¿no es cierto?, en torno al Parque Ecuador, va a estar cerrado del tránsito, por Víctor Lama, al llegar a Aníbal Pinto, para que pueda acceder desde el Parque Ecuador al estacionamiento de Lisón de Quimolina, y a partir de las 3 de la tarde, como señalaba el afiche, contar con su cojín, acceder a comida, recrear un poco lo del picnic jazz, que se realiza todos los años en el Parque Ecuador, y poder disfrutar de la música de los jóvenes. De todas las bandas que tú ya nombraste, ¿no es cierto?, más la del cierre final, que es la Big Bang, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Concepción, o de la Ciudad de Concepción. Y centenizar está también, ¿no es cierto?, aparte del Bicentenario, con lo que está celebrando la Ciudad de Concepción, con esta declaración de la UNESCO, ¿no es cierto?, respecto de Ciudad Creativa de la Música, que nos parece importante hacer un guiño a ello, ¿no es cierto?, y sumarnos a esta actividad que se desarrolla el día sábado, en la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, de Concepción. Por lo tanto, invitamos a toda la comunidad penquista, a toda la comunidad que va a estar en torno al Parque Ecuador, para que vaya con las familias, se acerque al liceo, visibilicemos el liceo. El liceo Enrique Molina, que cumple 200 años, está vivo, y está con mucha energía, con mucho ímpetu, ¿no es cierto?, para desarrollar proyectos nuevos, para hacer una alternativa válida respecto de la educación pública, y para proseguir estudios desde séptimo hasta cuarto año medio. Y sumarse a todos los otros colegios de educación pública de SLEP Andalión Sur. Claro, y todo esto, Rector, como usted bien indicaba, es en relación también a todos los procesos culturales que hemos vivido acá en la provincia de Concepción. Vamos a ir con el afiche del día sábado que tenemos pendiente, pero claro, todo esto se enmarca también en el aniversario de Concepción, en este reconocimiento de la UNESCO, que tiene especial énfasis en la educación artística cultural en la música. Así que quizás por ahí estuvieron viendo en la UNESCO también lo que se está realizando. Aquí tenemos entonces, Rector, don Julio, por favor. Exacto, la máster de saxofón, ¿no es cierto?, con destacados músicos, son todos destacados ellos, Agustín Moya, en improvisación Alfredo Toiber, en trompeta Daniel Oso Espinosa, conocido por ese apodo, ¿no es cierto?, excelente, en improvisación Claudio Rubio, y en clase sección rítmica, ¿no es cierto?, César Arriegada, los hermanos Arriegada, César Jorge, ¿no es cierto?, y Gabriel Rojas, también destacados instructores. Y Gerhan Morgan, ¿no es cierto?, que es el fundador de la insignia banda Conchalí Jazz Band, que va a estar ya en el cierre y departiendo con los músicos que están en cierre, en formación, ¿no es cierto?, durante todo el día sábado. Ya, esto mañana. Las personas que nos están viendo, Rector, quizás se están preguntando cómo participar de esto, si está la posibilidad, ¿cuáles son las direcciones? El día sábado está circunscrito a los 150 estudiantes que forman parte de las bandas que acabamos de nombrar. Para estas másteres clases. Exacto. Y es el día domingo, cuando estamos invitándonos, ¿no es cierto?, para esta música en vivo. Todo público. A todo público, gratuito, desde las 15 horas, puesto que está financiado por este proyecto del FNDR, ¿no es cierto?, Sí, por supuesto. Del gobierno regional. Claro, y también va a haber una máster clases el día domingo. El día domingo, sí, exacto. Bueno, y todo esto, Rector, dentro de lo que mencionaba usted también, Concepción como ciudad creativa de la música, ¿cómo evalúa desde el ámbito cualitativo lo que significa para los estudiantes la conexión con la música, como un método también de aprendizaje a nivel pedagógico? Sí, aplaudir en primer lugar la iniciativa de la ciudad de Concepción, ¿no es cierto?, sumarnos, sumamos a ella y en primer lugar importantísimo, ¿no es cierto?, la música, como lo decía Enrique Molina, que me hacía mucho sentido esta mañana, está al servicio de la educación y permite recrear. No es algo cosmético, no es algo suntuario, sino que es algo esencial. La música recrea el espíritu y sensibiliza a los estudiantes frente a los aprendizajes, a los aprendizajes de otra materia, a lo mejor más dura. Pero podemos disfrutar de jazz el primer jueves de cada mes en el colegio médico. Podemos disfrutar de jazz en distintos locales de Concepción, como destacado el Malpaso, Casa Salud y otros establecimientos, ¿no es cierto?, que están aportando y generando que Concepción precisamente sea la cuna de la creación musical. Y tenemos además en la esfera del rock, ¿no es cierto?, ya otros grupos destacados como los Bunker, los Tres, ¿no es cierto? Ahora pronto viene ya la filmación de una película de emociones clandestinas que va a recrear, ¿no es cierto?, la creación de este grupo. Y nos pasamos a otro tema. Pero reforzando la idea, ¿no es cierto?, que la música es vital, vital para ofrecer un espacio de un uso adecuado al tiempo libre. A mí me emociona ver a los estudiantes que están apareciendo en pantalla, ¿no es cierto?, desarrollando sus habilidades, sus talentos y el establecimiento, ¿no es cierto?, más los apoyos de la Municipalidad, de LSLE, Pantaleón Sur, proveyendo lo de los instrumentos. Nosotros tenemos un ala dentro de Luis Enrique Molina que era el ex internado, que queremos convertir en un espacio cultural. Perfecto. Y es en este minuto que está ofreciendo el jazz, está albergando a la orquesta clásica del territorio, CELEP, está albergando al coro de CELEP. Al decir CELEP nosotros estamos pensando en Chihuayante, en Hualqui, en Concepción y en Floría. Entonces, en ofrecerle a todos estos estudiantes la posibilidad de desarrollar el pensamiento y el desarrollo libre del espíritu. Perfecto. Ahí está entonces el trabajo también, todo en poso de la voluntad, la herencia de Enrique Molina Garmendia. Vamos a revisar la página web del Liceo, por supuesto. Por supuesto, sí. Y claro, entonces, todos y todas invitadas para este fin de semana de actividades. Bueno, mañana sábado van a estar los y las estudiantes, 150 estudiantes, ¿cierto? Rector, dentro de estas masterclass. Y el día domingo, todos y todas invitados, entonces, a contar ahí en la tarde hasta las 8 de la noche en el Parque Ecuador, por supuesto, en el Liceo Enrique Molina y todas las actividades que han estado realizando durante todos estos días. Muchas gracias, Julio González Leiva, rector del Liceo Enrique Molina de Concepción. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias al apoyo permanente de TVU. Muchas gracias. Y que sea todo un éxito este fin de semana, por supuesto, junto a la familia. Usted ya tiene ahí un lindo...